Hola familia, bienvenidos a otro video, esta vez a un videoblog, bueno otro videoblog porque resulta que estamos en época decembrina y en esta época navideña en cada región, en cada país tenemos unos platos navideños, en mi caso que soy de Venezuela es la ayaca, el pan de jamón y todas esas cositas así que hoy vamos a estar viendo a un supermercado para ver en qué precio y más o menos pueden salirnos todos los ingredientes que necesitamos para hacer esos platos navideños actualmente en Venezuela así que sin más que decir, les voy a invitar a que me acompañen en este videoblog rapidito, rapidito y bueno, informativo ¡Vamos! 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 Bueno, entrando acá lo primero que veo es que también hay tiendas electrodomésticos miren, esto se llama Multimax, que me están diciendo que esta tienda fusionó con el supermercado, con Forum también bueno, nada más entrando, miren lo enorme que es este supermercado, es gigantesco desde acá se ve la tienda de electrodomésticos, miren, venden de todo allá adentro aquí tenemos la charcutería, este que está acá es como un pequeño bar de smoothie aquí la parte de las frutas y las verduras ¿qué es lo primero? que yo mamá es la que va a hacer las ayacas, yo en realidad me las voy a disfrutar ¿qué es lo primero que tenemos que comprar cuando queremos hacer las ayacas? bueno, yo esta siempre los he incurtido primero, los adornos, las pasas, las aceitunas para comparar precios para ver qué tal está, pero aquí venden muy bien, realmente aquí venden demasiado ok, primero el pabilito para poder también amarrar las ayacas ¿en cuánto está el pabilo? el rollo de pabilo está en 0,79 centavos de dólar, ok también tenemos acá las 510 gramos de aceituna y están en 2,75 dólares están las pasitas, que no pueden faltar las pasas están en 2,25 dólares ya la primera pregunta todos los ingredientes que estamos comprando, la cantidad, son los adornos ajá, pero más o menos para cuántas ayacas tienes programado hacer 50, 60 50, 60 ayacas o sea, vamos a engordar bueno, las ayakitas también tienen alcaparras eso tampoco puede faltarle una ayaca porque eso le da un toque especial aunque muchos se las sacan muchos se las sacan, sí, pero no o sea, familia, eso no se hace por favor, cuando se coman una ayaca no le saquen las cosas ¿qué sentido tiene? tampoco le echen mayonesa ¿qué es eso, vale? no ay, no digas eso porque el maracucho mi papá le echa mayonesa a la ayaca ustedes que me están viendo son de esas personas que le echan mayonesa a la ayaca y a todo ajá, les estaba mostrando cómo seguíamos las alcaparras, estos son de 105 gramos y está en $1.09 y aquí estamos comprando las cebollitas para el guiso porque yo creo que lo primordial, la base de una buena ayaca está en su guiso ¿cuántas cebollas te van a llevar más o menos para hacer ese guiso? mira, normalmente al guiso yo le he hecho como 4 cebollas así bien grandes es un kilo de cebolla y el kilo de cebolla está en $3.19 así que vayan sacando sus cuentas aquí tenemos el pimentón que es parte de los ingredientes que lleva el guiso también es muy importante y también un poquito que le echamos al relleno cuando ya tenemos todo listo, el relleno de la ayaca el kilogramo de pimentón está en $3.49 aquí está el ají también eso dependiendo de cómo sazone cada quien sus ayacas o su guiso pero para que lo tengan en cuenta el kilogramo de ají está en $3.59 de ají dulce el ajo porro está en $1.49 el manojo pues, esto completo el ajo, muy importante bueno, hay quienes lo compran ya pelado hay otros que les gusta comprarlo así como viene y los pelan ellos mismos pero bueno, para que tengan un precio referencial los 150 gramos del ajo ya pelado está en $3.99 o sea, $4.00 casi pero hay otros precios porque hay uno aquí que se llama ajo andino el andinito los 150 gramos de este ajo pelado están en $2.79 o sea que están más baratos que este que tenemos acá arriba aquí está el ajo el ajo fresco está en $10.79 pero el kilo, obviamente la mallita como tal sale como en $1.00 y algo no pasa de $2.00 aquí tenemos la soja de las ayacas obviamente esto no puede faltar porque con qué la vamos a hacer pues estas ya vienen listas vienen limpias y están en $4.49 el onoto es otra cosa que no debe faltar cuando hacemos ayaca ¿por qué? ¿qué le echas? porque esta es la manera de pintar como quien dice la harina dale ese colorcito así como naranjadito ok y bueno para el guiso también y para como quien dice engrasar las hojas obviamente hay personas que ya compran la masa para las ayacas ya amarilla y no le echan nada pero a mi mamá le gusta pintarlas con un poquito de honor aquí tenemos la harina pan que es muy importante la harina pan para las ayacas aquí tenemos la harina de maíz amarilla la amarilla el kilogramo está en $1.39 acabamos de comprar lo que es la carne y el pollo para el guiso de las ayacas esta es carne de cerdo nosotros compramos 685 gramos que dio un total de $4.79 y bueno esta es la carne para guisar nosotros compramos dos bandejitas de estas que cada una pesa 595 gramos y la otra 645 casi un poquito más de un kilo de carne cada una salió en $4.16 para un total de $8 a $9 casi bueno este es el pollo para el guiso que un pollo completo el pollo completo salió en $7.77 este pollo pesa 2 kilos 165 gramos ok quiero decirle que esta cosita que estamos comprando también va incluido las cosas que le queremos meter al pan de jamón porque mi papá hace pan de jamón entonces bueno aquí el compro estos son 560 gramos de jamón ahumado 4.64 dólares este es un jamón ahumado de buena calidad y que en otros lados se puede conseguir un poco más caro incluso así que se puede decir que aquí está en un precio estándar mi papá es que va a ser el pan de jamón que lleva el pan de jamón el pan de jamón lleva obvio la harina para hacer la masa la masa lleva a la vez unos ingredientes que son su respectivo porción de sal azúcar un poquito papelón todo lo que pero el relleno bueno el relleno que tenga la masa es el relleno lleva el jamón ahumado que si no falta lo hay la base pasitas son uvas pasas y aceituna aceituna ya una vez que ya armas tu pan y ya los demás el procedimiento que viene luego que es horneado bueno hay personas que les gusta más incluso más el pan de jamón que la yaca a mí me gusta todo yo me como toda vaina que me pongan pero quienes son fanáticos del pan de jamón dejenlo acá abajo en los comentarios para seguirles mostrando un poquito lo que es el supermercado aquí tenemos como una parte como un pequeño restaurante donde venden desayunos y esas cosas y la verdad está bien bonito este espacio tiene hasta wifi y todo miren ah bueno aquí Fernando está está jugando para no aburrirse mientras nos espera haciendo las compras miren todas las cositas ricas que se ven que venden aquí ay que rico ni la venden desayunos empanadas canillas galletas ay a mí me encantan estas galletas estas galletas de panadería son demasiado ricas mi papá hace el pan de jamón él a su gusto pero obviamente uno también puede conseguir el pan de jamón ya hecho el precio del pan de jamón ya hecho está en 13 dólares 12.99 quiero comentarles que esto que estamos comprando es para hacer unas ayacas vamos a decirle estándares es sencilla porque obviamente cada región del país tiene su manera y su forma de hacer las ayacas hay personas que le echan huevo a las ayacas hay personas que le echan garbanzos o sea cada región hace las ayacas de un modo diferente aparte de las que es las ayacas aparte de lo que es el pan de jamón nosotros tenemos una tradición que es también hacer lo que es la ensalada de gallina yo me imagino que en varios de sus países saben lo que es una ensalada de gallina por lo general a la ensalada de gallina se le pone zanahoria se le pone papa uno le pone manzana se le pone también obviamente la gallina por ejemplo para la zanahoria para la ensalada de gallina está el kilo en 2 dólares con 50 o 9 esto es más o menos un kilo así que bueno nos va a dar el precio referencial que les digo el precio referencial de las papas para los que tengan interesado en hacer ensaladas de gallina está en 5 dólares con 69 pero la malla de 2 kilogramos oyeron tenemos esta que es un poquito más económica está el kilogramos en 2 dólares con 69 el plato navideño usualmente trae su ayakita su pedacito de pan de jamón y su poquitico de ensalada de gallina y hablando de eso me gustaría que me dejen en los comentarios yo sé que ustedes me ven desde otros países desde Chile desde Ecuador desde Perú desde México obviamente desde Colombia me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál es el plato típico navideño de sus países de las ciudades donde ustedes viven por favor los quiero leer déjenmelo en los comentarios continuamos mostrándole acá el supermercado mira fíjense que también tienen la parte de licores aquí está la parte de congelados y lácteos y aquí la parte de carnes y allá de higiene personal ahora sí llegó la hora de pagar vamos a ver vamos a pagar todo esto obviamente nosotros llevamos otras cosas aparte de lo de las hallacas pero yo le daré el precio de lo que nos gastamos para la comida navideña ya acabamos de hacer las compras por acá y ya saben que quieren saber ustedes el total más o menos de cuánto uno gasta un promedio de cuánto uno gasta para el plato navideño voy a hablarles del costo solo de las hallacas porque es así como que el blog central el costo promedio para una sola hallaca con todo su relleno y todos todos sus periquitos todo lo que llevas es aproximadamente un dólar nosotros vamos a hacer aproximadamente unas 50 hallacas y lo que gastamos comprando todas las cositas bueno ya yo le di los precios por aparte pero en total fueron aproximadamente 50 dólares para un promedio de 50 hallacas ¿qué les parece esto? obviamente aquí no estamos incluyendo el precio para la ensalada de gallina ni para el pan de jamón ni nada de esas cosas pero vuelvo les repito esto es para el plato central que son las hallacas ahora sí ¿qué les parece si me acompañan si nos vamos para la casa y me acompañan en el proceso de cómo se hace este plato navideño vamos la yaca es un plato que no puede faltar en nuestra mesa un diciembre y si por alguna razón se preguntan ¿por qué comemos este plato tan divino y suculento solo en diciembre? pues deduzco yo que es porque de lo contrario rodaríamos como pelotas todo el año usualmente es un plato que reúne a las familias venezolanas ya que la tradición es prepararlas en familia distribuyéndose los cargos uno limpia las hojas otro hace el guiso el otro la masa otro las arma y otros las amarran a mí personalmente me gusta solo observarlas y comerlas pero volviendo al montaje lo primero es agarrar nuestra masa y extenderla muy bien en la hoja de plátano para que la masita no nos quede tan gruesa luego procedemos a echarle una buena porción de ese guiso sabroso previamente preparado un hilito de pimentón zanahoria un puñito de uvas pasas aceitunas unos hilitos de cebolla y finalmente la envolvemos y la amarramos se meten a hervir durante una hora aproximadamente y luego este es el resultado de esta cosita rica de esta cosita bella de esta cosita bien hecha no me queda más que darle las gracias por el apoyo que le han dado a mi canal por cada comentario hermoso que me dejan por sus palabras de aliento por valorar mi trabajo y por estar conmigo desde el comienzo los valoro y aprecio un montón familia y lo que más deseo es que sigan acompañándome en el crecimiento de este genuino proyecto les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo que dios ilumine sus pasos en este 2023 los abrazo desde la distancia y no olviden abrazar mucho a su familia los quiero mucho chaito chau 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 Gracias por ver el video.